Vamos a seguir un poquito más, yo creo que vamos a echar una horita más y lo dejamos, ¿vale? Y ya mañana seguimos... Ah, por cierto, mañana jugaremos al Smallland Y le haremos el sorteo Y luego ya le daremos al Alan Wake ¿Por aquí me puedo caer? No The blood trail continued deeper into darkness Alan Wake La puta madre Shit I don't like the sound of that No, 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 no... No, 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 no que susto me ha dado tío es que yo no puedo jugar a estos juegos no sé para qué me pongo a jugar a este y y y y y y y y y Hostia, que guapo Es como el alijo del El resident, ¿no? Si pones exclamación clip Se hacen los clips automáticamente De los 30 últimos segundos Pablo Para la próxima ya lo sabes Bueno, pero por aquí no es Es esta misma, ¿no? Sí Al final esto es un poco pasillero De todas formas Que no tiene por qué ser malo Que sea pasillero, ¿eh? The tunnels were a maze The blood trail led me on Another place to use in this story I needed to search the tunnels for further visions Inspiration for the story that would lead me deeper The new scene I had found was important for the story I changed the story Anyway I disappeared under the rubble I had a feeling something was waiting there Fake ¿Por qué no hayas al ba$%&? ¿Por qué no hayas alba%, oí? Hay un eco también, hay que verlo desde el otro lado otro eco lingered aquí, una fuente de inspiración ¿Qué es lo que su investigación puede ayudarme, ma'am? ¿Qué es lo que su investigación puede ayudarme, ma'am? ¿Qué sabes? Hay más que una leyenda urbana sobre el culto del word El culto del murder usó estos tunnels para sus sacrificios rituales ¿Qué es lo que el culto? Reenactó los murders en Alan Wake's crime books The Wake was even involved somehow, under a false identity Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself It was disturbing finding myself in the story this way But I was desperate and it felt right for the story Tenemos una palabra de poder de ayuda The new story beat fit the story perfectly Changing a plot element in a scene without being there was impossible ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo la sensación de que me dejo cosas, ¿sabes? Constantemente Vosotros a vuestra marcha y yo a la mía Vale, pero no entiendo Entonces, ¿dónde tengo que ir ahora? ¡Oye, hijo de puta! A ver ahora dónde cargamos Cuenta la historia de un mago que un día en su bosque encantado lloró Porque... Espérate Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La luna, su única amiga, le daba fuerzas para soportar Todo el dolor que... Bueno, eso... Hostia puta Vale, eh... Vale, 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 vale No hemos perdido mucho, ¿eh? No hemos perdido mucho Creo Vale, aquí es donde tenemos que traer la lámpara Vale, 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 vale Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo Vale, la lámpara que vamos a coger allí Y que no podemos coger desde aquí Vamos a tener que traer... Vale Vale, vale, vale Los drops también son aleatorios Que los drops también son aleatorios Otro echo lingered aquí Una fuente de inspiración Vale, vale Hay más que una leyenda urbana sobre el culto de la palabra. El culto de la muerte usó estos tunnels para sus sacrificios rituales. Ellos dicen que la culto reenactó los muros en Alan Wake's libros. Pero Wake estaba incluso involucrado, como si fuera de una identidad falsa. Mr. Scratch, que es, por supuesto, un nombre para el demonio. Wake. Es un problema de encontrarme en la historia de esta manera. Pero estaba desesperada, y se sentía bien para la historia. Chaco, un samofón. White rat. Tengo el hojaldre bastante cerrado, eh. ¿El qué? ¿Parasitrol? ¿PC guapo o Stindex? Yo prefiero PC. Guapo. Y hola, abuela preciosa, ¿cómo estás? Oye, qué bien las felicidades a Dani tocando el violín. Tocando el cumpleaños feliz a Dani con el violín. Abuela, qué bonita es, abuela. ¿Sabéis que vuela a tocar violín? El timing. La invocación. ¿Con qué juego? Con el PC, eh. Si esto en la Stindex casi no lo mueve. Esto a la Stindex le cuesta muchísimo, muchísimo moverlo. Y mira cómo se ve en PC. Y mi PC se queda corto, eh. Mi PC se queda corto para mover esto. Vale, ¿y ahora desde aquí puedo coger la luz otra vez? No. Me quedo fuera. Y el culillo lo tengo súper, súper, súper apretado. No, 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 no. Sí, 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 sí. Lo vio el viernes, vuela. Se lo dieron el viernes. Se lo dieron el viernes. Porque mañana quizá no podía abrir. La deck se pone a llorar. Tengo un vídeo que ya estará publicado de cómo funciona en la Stindex, para que lo podáis ver. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espérate, ¿qué me he perdido yo por ahí? ¿Algo me he perdido? Ahora tengo que pagar unos plazos tremendísimos de dinero. ¿Y eso? ¿Y qué ha pasado, vuela? ¿Sabes cuál es el problema? Que creo que el diferido, como lo tiene por la pista del VOD, no se oye. Esa es la putada. Pero bueno, el vídeo lo tienes por otro lado. ¿En serio? ¿Te cambiaste el violín al saxofón? ¿Te has comprado un saxofón nuevo? Y tiene más fugaz que un colador. ¡Ah, no lo sabía, vuela! Hostia, pues mucho ánimo. Si es que es súper bonica, vuela. Y súper artista. Y súper todo. Algún día... Vuela. No te preocupes. Luego te pido... Como enseguida voy a ser partner, con una media de... de 20 personas. Te contrato para que me hagas más emotes. Ojalá, ojalá. O sea, a mí me encantaría que la gente bonica como vosotros sea rica. Y le toquen cantidades insultantes de dinero. Con un nombre diferente, viviendo una vida diferente en un mundo diferente. Realidades alternativas, quizás. Pero ciertas cosas no cambian. Como la puerta. Si por mí fuese... Ya os digo, todos vosotros teníais cantidades insultantes de dinero. Vale, no. Pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada más. Ah, vale. Mira los detalles, tío. Lo único que está un poco rebulinchis es el tema de los hitboxes de los personajes que llevamos. A veces golpeamos cosas estando todavía lejos de esas cosas, ¿sabes? No hay nada más, ¿no? No hay nada que podamos rapiñar aquí. Buena choza te has montado aquí, Tim. Menudo picadero, ¿eh? Ya querrían muchos adolescentes. Hola, Ponsur. ¿Qué tal? Muy buenas. Estoy jugando en PC. En PC, Ponsur. Lo estoy jugando en PC. Lo recomiendo... Si te mola este rollo, sí. Este rollo de mis... Si te gusta el rollo de esto de mis... Fíjate, la estación. Go back. Find Alice. Todos los detalles, tío. Dios, qué estrés, tío. Qué estrés da este juego. Botiquines. Dadme munición. Si lo que voy a necesitar va a ser munición. Vale, esto es casa. Esto es casa. Podemos guardar aquí. Uff. Estoy por... Estoy por parar ya, ¿eh? Un Resident... Es que es lo que os digo. Tiene más pinta de Resident Evil que el Alan Wake original. Y tiene muchísimos... Mira, los símbolos estos de la secta. Tiene más pinta de Resident Evil. Pues pásate primero el 1, entonces. Pásate, Ponsur. Entonces te recomiendo que te pases el 1 primero. De hecho, a mí lo que me han recomendado es que me volviese a pasar el 1 y el control para tener frescas los recuerdos y... Y ver cositas. Entender mejor las cositas. ¿De José Ra? No, del Alan Wake. Chorra. El tren bloqueó mi camino hacia adelante, pero estaba aquí por una razón. Tiene un rol de juego. No, del Alan Wake. Este es mi historia. Este es mi historia. No, del Alan Wake. ¿Dónde? Ah, míralo aquí. ¿Habrá algún eco aquí? Y yo precisamente me lo he pillado porque... Porque en Epic, con el descuento este que hay del treinta y tantos por ciento, pues salía súper barato. Ah, mira. Por aquí. Ah, no. Si por aquí es por donde hemos salido. Estoy idiota. Digo, ¿ya he encontrado la salida? Sí, sí, sí. Claro, José Ra. Porque la salida es por donde has entrado. Tonto el pene. Mira, espérate. Vamos a hacer esto. Tenemos tres palabras. Vamos a hacer esto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tiene un DLC que es precisamente del Alan Wake Y esto está enlazado con el control también Entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un mosquito también Es que es lo que te digo El control no tiene nada que ver No es un estilo para nada O sea, es un juego más de acción Que de misterio y tal Como este Entonces a lo mejor no te gusta De hecho, mi hermano por ejemplo Lo disfrutó muchísimo Hostia, lo podemos elegir nosotros esto ¿Qué? La historia estaba tomando El culto puso el gasolín sobre el tren Un amable de un tren Un coche Un coche Un coche como ves dependiendo de las cosas que elijas cambia la historia eso mola mucho también ¿sabes? No, 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 no. Mira la mano, mira la mano, mira la mano de la linterna. Ah, vale, ahora ya no. Ahí tenemos los símbolos del culto. Vale, y supongo que aquí ahora podríamos... Ah, y lo podemos cambiar. No, pero lo podemos cambiar aquí. Y portadores de antorcha. Es que es la polla, tío. Y técnicamente, técnicamente esto es poner los cojones encima de la mesa. ¿Habéis visto cómo ha cambiado todo? O sea, todo no. Pero la rapidez con la que ha cambiado el escenario... Con la que ha hecho el cambio de escenario... Es que es la polla, tío. Es la polla. Ok, Candy, bonita, que descanses y que tengas un fantástico fin de... Dale un besete a Melo de mi parte, ¿eh? No, Kojima, Miyazaki... Yo creo que están demasiado sobrevalorados. Para mi gusto. Es muy Sam Lake. Hostia puta, que es un... Yo debería trabajar esto en un plato. Dios. No podía agregar un nuevo elemento de aquí. Yo tengo que ir a la escena. Señor Blesur, bonito. No de esto fue real. No fue real. ¡No! 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 En vaya momento habéis llegado. Vamos a seguir. Después de las raids, seguimos. Fijaros qué escena más bonita con gente aquí churrascadita. ¿Por qué? Porque a la parrilla sabe mejor. ¿Te gusta la carne? ¿Eres sobre todo carnívoro? Cuando te dicen cuántos chuletones quieres, tú respondes sí, pues aquí en Alan Wake tenemos un tren lleno de carne churrascadita, como a ti te gusta, para que te pongas las botas porque Alan Wake, a la parrilla, sabe mejor. Voy, voy, voy. ¡Qué susto me ha dado! Vale, vamos a ver qué hay aquí primero. Vale, tenemos... Vale, esta es la puerta de antes. Vale, 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 vale. Es la puerta por el otro lado de donde estábamos antes. Vale, perfecto. Y por aquí debe haber una palabra. ¿Y cómo quito esto? ¿Está aquí detrás? Vale, 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 vale. No, creo que la plot board tenía los piezas que necesitan. ¡Gracias! Claro, ahora tenemos... Vale, supongo Supongo que ahora Lo que vamos a tener que hacer es Desde aquí, cambiar otra vez la historia Del tren Y hacemos la del FBI perdido, por ejemplo Vale, esto sigue cerrado No, esto sigue cerrado Siguen cerrados los dos Pero, vale, si ponemos Lo de la secta Tenemos la puerta abierta Perfecto Y ahora tenemos la otra puerta abierta también Ahora tenemos esa puerta abierta también Y hemos cambiado la escena Vale, ahora el tren No está con la gente ardiendo, ¿veis? Y este juego es la polla O sea, la... Ha cogido... Antes lo habéis nombrado también, ¿vale? Pero creo que... Que tienen... Estos puzzles tienen un poco de esencia de Hellblade también, ¿eh? Y me gusta mucho No, por favor, Jules Es un placer ayudar Y sabes que aquí, por ejemplo Es lo que decimos Al final es la proporción Lo que cuesta la proporción No es lo mismo Cuando... El sueldo mínimo de un país Son... Mil euros Que cuando son Cuatrocientos euros, ¿sabes? No es lo mismo Lo que te puedes permitir Gastar en juegos Que no sé ahora mismo En cuanto está Argentina, pero... Sé que la cosa está jodida Así que mucho ánimo, Jules Y ya veníamos ¿Y qué estás...? ¿A qué estás jugando? Eh... Boni, boni, cala, 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 cala Boni, boni, cala Boni, cala, boni, 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 cala, cala Boni, cala, cala, boni, cala, cala Vaya O sea, era eso lo que teníamos que hacer No, tengo sí No. No. Pero no entiendo algunas cosas No entiendo ¿Por qué he tenido que cambiar la escena esa? Vale, esto O sea, ¿por qué he tenido que cambiar a eso de la curta? Vale, ¿y por qué aquí no está eso? Aquí hay unas palabras y no sé dónde Tendré que estar en la otra escena, a lo mejor No, no me deja desde aquí Todo ahí no, que está... Tenemos eso ahí Nos está diciendo Esto está para allá Eso está para allá Vale, para allá Pero no se ve, ¿no? ¿Me lo estoy perdiendo? Estás al coro de Kíper Tienes mi gratitud eterna, héroe ¿Vamos a hacerle una promo ahí a P-T-T? Hacemos ronda de promo, va Ah, y Suzu no ha salido Yo solo he visto los dos primeros episodios de 30 monedas de la segunda temporada Es que me cae muy mal el personaje de... De este, del Cachar ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo ¿Cómo se llama el personaje? Ya no me acuerdo Ah, mírala, ¿dónde está? Vale Vale, perfecto Y al final... Paco, Paco, Paco Miguel Ángel Silvestre Ese, ese, ese No me gusta nada el personaje, tío Me parece súper forzado y súper artificial Me parece... Me parece fatal ese personaje Es como muy incoherente No, a mí no me disgustó A mí la primera me gustó Tiene sus cosas Quería que tenemos aquí para guardar Voy a guardar Y ahora ya seguimos Y ahora ya seguimos Es que es borriquísimo, tío Lo que hace este No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 son sombras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son las cosas? No, 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 no y supongo espérate claro lo que habrá pasado ahora que se habrá abierto algo esto esto se ha abierto esto si se ha abierto ya hijo de puta hijo de puta que yo ya había pasado esto era casa ahora tenemos ahí otra palabra esta palabra va a ser hijo de puta que me mola mucho lo de las palabras que con con la investigación y los secretos así consigas las los niveles tenemos otro eco lo de las vale, igual necesito un botiquín bueno, no me deja cambiarlo no, no, ny! Ahí va Que malo soy con el mando Como no me den balas Voy a estar jodidísimo Vale, y no hay más No hay más palabras por aquí Vale, en el En el vagón ¿Ves? Y las Mira la mano Por ahí ¡Gatisa preciosa! ¡Gatisa preciosa! ¡Madre mía! ¡Esas! ¡Esas! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 Alan! ¡Uy! ¡Ran away, little girl! Ahí hay una Unas palabras también ¿Cómo estás, reina? ¿Quieres pillarlo, Alan, por favor? ¡Que viene gente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuelve lo que le ha costado! ¡Oh! Tenemos un termo aquí ¡Dios! Qué estrés y qué presión Te estoy diciendo yo ¿Cómo estás, gatiza preciosa? ¿Te vas? Ya, pero ¿cómo estás? Ven que te abrace No, gatiza, tú no te vas Tú vienes aquí a que te abrace así fuerte Y te apachurre Y te haga así Y te estruje mucho Bonica, muchísimas gracias por dejar esa su... Espero que esté fenomenal Luego hablamos si quieres Pero espero que vaya todo genial, reina Qué bonica gatiza Lleva un tiempo alejada Pero la queremos muchísimo Y cuando vuelva estará por allí Y volverá cuando pueda, cuando quiere Cuando se sienta con ganas Y la recibiremos con los brazos abiertos Porque la queremos muchísimo La queremos fleje La queremos fleje Qué bonica que es Pues gatiza, aquí ando con el Alan Wake ¿Lo has pillado tú también? Aprovechando la oferta del Blast Freydis Estoy por parar ya, estoy nervioso Estoy nervioso La crisis dija Me tiene de los nervios el juego Vamos a seguir un poquito más Va Voy a seguir un poquito más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video